Y es todo un aprendizaje, es el aceptarse a uno mismo, el aprender a amar sus raíces, su cabello y entender que no necesariamente el cabello más lacio o diferente al nuestro es mejor. Bueno, esta iniciativa surge de las chicas de Afroticas, que son Jay y Raki. Ellas han sido pioneras en el tema de unir las distintas iniciativas referente a todo lo que es el cabello afro o curly. Entonces este primer festival lo que hace es que reúne todas estas iniciativas y le da información a todas las chicas para que amen su cabello y se amen a sí mismas. La ambición de Afroticas no se quedará en Costa Rica, buscan salir de las fronteras para llevar su mensaje de amor propio. La idea es a partir de este generar más actividades y no solamente en Costa Rica, sino poder participar internacionalmente en otros festivales en donde las chicas con cabello afro o curly se reúnen, aprenden sobre su cabello, los cuidados y sobre todo muchísimo amor propio. Afroticas nació hace tres años cuando Raquel, una de las fundadoras, se dio cuenta que en Costa Rica no existía buena información ni productos para el cabello afro o curly. Cuando yo decidí dejar de alaciarme el cabello y dejar de buscar otras opciones que no iban conmigo, empecé a buscar información y me di cuenta que hacía mucha falta. Entonces creé la página donde lo que quise fue compartir toda la información que yo buscaba para mí con todas las otras chicas. Rose además compartió con nosotros por lo que tuvo que pasar antes de comprender que su cabello al natural es totalmente hermoso. Bueno, yo les cuento, cuando yo era chiquitita yo me alaciaba el pelo, ¿verdad? Me sentía segura si me aplicaba Lisset hasta que cuando ya llegué a la universidad se me cayó, ¿verdad? Entonces tuve que cortarlo cortito, cortito, que es como cuando llamamos el Big Shop.